Sí, muy buenas tardes. Fue el presidente de la Conferencia Episcopal de Francia, Monseñor Eric Moulin-Bofford, quien hizo estas declaraciones diciendo que efectivamente los obispos del país determinaban que sí había una responsabilidad de la Iglesia como institución en todos estos casos de pedofilia. Aceptaban además que había, digamos, una dimensión sistémica de estos crímenes en el seno de la Iglesia. Y también explicó él que consideraba que había un cierto número de un contexto general, una cierta mentalidad en el seno de esta institución que había permitido que se dieran este tipo de vejámenes por parte de sus religiosos hacia los menores de edad. En estos momentos, en Lourdes, pues toda esta semana están reunidos los 120 obispos del país en esa reunión que realizan cada año. Y pues están sobre todo centrándose en este informe de la Comisión SOVE, este informe que fue entregado en octubre, que estuvo investigando durante varios años los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica Francesa de los últimos 70 años. Y pues según este informe, unas 216 mil personas fueron víctimas de abusos sexuales cuando eran menores de edad. Una cifra que llega incluso a ser hasta más de 300 mil, si se tiene en cuenta, personas vinculadas a la Iglesia, pero sin ningún cargo dentro del clérigo. Además de esto, pues Monseñor Mulan-Bofao también dijo que en vista de esto la Iglesia también tenía un deber de justicia y de reparación hacia las víctimas. Víctimas que de hecho fueron invitadas a esta reunión en Lourdes, pero la mayoría de ellas declinaron la invitación porque querían que toda esta semana de conferencia estuviera centrada únicamente sobre este informe sobre la pedofilia. En todo caso, esta reunión episcopal se termina el día lunes en la ciudad de Lourdes. Allí habrá el discurso de clausura del presidente de la conferencia episcopal. Seguramente estarán muy atentos de lo que él pueda decir ahí para saber finalmente qué más decisiones han tomado los 120 prelados reunidos allí.